Hola, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, hoy amanecimos aquí en Mazatlán, ahorita les voy a enseñar mi outfitcito y les voy a hacer un room tour. Vean, este outfitcito me puse hoy, me encantó. Este chorcito es de Guess, la blusita es de Shein, este lo compré en Walmart, me queda grande pero me encantó. Y crocsitos y también esta diademita, les voy a dejar aquí la página, ahorita me voy a poner aretes y pulseritas y les voy a dejar la página de los accesorios. Les voy a hacer enseguida el room tour, después vamos a ir a desayunar, vamos a ir al acuario, les voy a estar compartiendo todas las actividades que vamos a hacer. Vean, esta es mi habitación, bueno la habitación con mi mami y con mi sobrinita. Está muy amplia, me encanta. Aquí tenemos el equipaje, ahí está un espejito, televisión, me encantan estos. Y lo que más me encanta es que tenemos vista la alberca y salida y entrada por la alberca también. Vean, me encanta. Y más para acá está la playita. Por acá está el baño. El baño sí está pequeñito. ¿Cómo están las camas? ¿Están cómodas? Sí. Vean, este es el baño. Vean cómo dejé la servilletita porque a esta les puse alcohol para poder desinfectar. Y como que no limpian los cajones y yo siempre de todas maneras llego limpiando, pero ahorita vean de más, vean lo sucio que quedó. Para poder acomodar algunas cosas. Hoy mi mamá dice que viene a Mazatlán a encontrar un viejito gabacho de preferencia, jubilado, que venga aquí de vacaciones a gastar dólares. Baño soltera mi mamá, ¿verdad mamá? Así es. Así es. Y venimos aquí caminando a ver dónde vamos a desayunar. Porque se supone que aquí cerca hay varios restaurantes y así. Aquí llegamos a desayunar, vean qué bonito. Vean qué rico mi licuadito que me hice, chilaquiles y allá son de que guaples, omeletos. Aquí estamos donde están las letras de Mazatlán, aquí está el Valentinos. Está súper padre, pero son como las 10 de la mañana y vean, estoy sudando un montón, tengo demasiado calor. Y vean la plaza. Qué hermoso. Nos venimos al faro Mazatlán, vean. Ahí dice el faro Mazatlán y vamos a subir, a ver si aguantamos. ¡Ay, qué bonito! Estamos subiendo al mirador, bueno, el faro de aquí de Mazatlán. Y vean qué bonita vista. Se las voy a mostrar más bien. Ya me cansé y tengo como 5 minutos caminando. Pero está súper alto. Llevamos como 1 o 2 minutos y ya me estoy cansado. Dicen que solo son 1 o 2 minutos. Bueno, que no los conté, papi, discúlpame. Vean qué bonita la vista. Aquí debe de haber algún viejito subiendo o bajándome, póngase bien lista. Si veo un viejito arriba porque está fuerte. Ese no le conviene porque ese va a tardar más en morirse. Ya nos cansamos y estamos aquí descansando. Vean. Ay, lo voy a morir. Ay, esto sí es de un calor. Te vas a morir, papi, no digas eso, viejo. Está bien bonita la vista. Aquí hay un puestecito de primeros auxilios. Y mi cuñado me compró un Powerade. Oigan, venimos apenitas y un calorón. Y todavía, vean cómo ha estado el camino así. Faltan 366 escalones. Esos, vean. Así van en curva hasta arriba. Ahorita voy a ver si los quieren subir. Yo sí quiero, pero no sé si mi mami y mis cuñados quieran. Vean, ahí viene mi mami. Olvidó la bolsa esa que le traje, coach. Corrió, dicen. Yo estaba para allá grabando, no me di cuenta. No me di cuenta el video. Apenas. Lo bueno es que sí la encontró. Allá donde estábamos descansando, ahí la había olvidado la bolsa. Ay, no. Y yo, señores, oye, mi esposo fue a hablarle allá. Oigan, aquí dejaron una bolsa. Oigan, sí llegué. Vean qué hermosa vista de aquí. Llegué hasta arriba. Les voy a mostrar un poco. Es una hermosa vista. Por acá está el puente de vidrio transparente, pero hay muchísima fila. No sé si voy a hacer la fila para subir. Vean, allá por allá se ve. Es ese que está ahí. Me senté a descansar un ratito. Vean cómo traigo el maquillaje. Mi sobrino dice, ya mejor ni suba fideos porque se te fue todo el maquillaje. Vean, es que hasta lloré de sudor. Ya bajé unos cuantos escalones y se me ocurrió grabarles todos los escalones que voy a bajar ahora de aquí. De aquí en adelante. Que va a ser una parte. Pero se los voy a poner en cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy aquí en el hotel y les quiero enseñar el outfitcito que me quiero poner para irme a la alberca. Vean, traigo este trajecito de baño que este color me encanta. Se puede poner, creo que también cruzado. Ahorita se los voy a enseñar cómo se ve cruzado. Sí, definitivamente así cruzado me gusta más. Vean, qué bonito está. Este color me encanta. Es de mis favoritos, como un rosa magenta, bugambilia. Me encanta. Ahorita me voy a tomar unas fotitos. Ay, no, estos pelos. Ya me vine aquí a la alberca, ya me tomé unas fotitos. Este vikingcito me lo regalaron de la tienda de Akira y Elisa. Entonces, es su colaboración. Así que me tomé unas fotos bien bonitas. Me las tomó mi sobrina Samantha y me encantaron. Y vean, aquí me voy a quedar un ratito. Y pedimos algo de comer del restaurante de aquí del hotel. Espero que esté rico porque está bien caro. Oigan, ya me salí de la alberca y voy a ir a caminar un ratito a la playa. Vean, andando empapada, pero está haciendo tanto calor que me agrada andar mojada. Y vean, aquí ya voy a salir del cuarto. Les voy a enseñar el outfit de mi mami porque está súper bonito. Es un vestido que yo le traje hace mucho y no se lo había puesto. Y le dije, este se ve padre como para la playa, mami. Vean, esta es mi habitación, la 107. Y les voy a mostrar un poquito el hotel aprovechando. Vean, aquí está la alberca. Está súper larga, da vuelta por atrás de la habitación de nosotros. Ese es el restaurante, allá está el bar. Aquí dan las toallas para la alberca. Y vean. Y vean el vestido que trae mi mami. Mi sobrina también se ve bien hermosa. ¡Qué guapas! Está bordadito el vestido, es azulito con anaranjado y me encanta. Vamos a bajar a la playa por aquí. A ver, ¿dónde está el puente? Aquí está. Ay, me encanta. Vean qué hermoso. ¡Hasta perdida el agua! ¿Sí? ¡Métase, mami! ¿Qué se va a querer meter mi mami? Ay, qué rico. Oigan, nos vinimos la Samantha y yo a la piscina, como dice la RAN. Dice piscina. ¡Ay! Bueno, para estarse clavado. Y desde... Ah, pues a la alberca de los niños. Porque la otra está muy honda y pues no estamos precisamente muy altas que digamos. Y batallamos mucho y nos venimos y aquí está bien a gusto. Pero está chiquita, vean, estoy sentada. Así estoy sentada. Y ya, ahorita van a cerrar la alberca a las 9, son las 8 y media. Estamos disfrutando nomás media hora. Y después ya nos vamos a ir al cuarto a dormir.